Economista Nelson Melgarejo, presidente de la Liga San Lorenzana de Fútbol. Bueno, una noche súper linda, súper interesante. Se disputó la final, tanto en juvenil como en primera de la división de ascenso, presidente. Sí, realmente contentísimo, contentísimo por todo lo que hemos vivido esta tarde-noche. Mira, final es inédita, la juvenil la primera al mismo tiempo. En un estadio maravilloso, realmente agradecido también a la gente del Deportivo San Lorenzo que siempre nos acompaña en todo lo que hacemos. Pero por sobre todo la cosa, por la forma que se dio, ¿verdad? La forma que se dio esta noche con más de mil personas vibrando. Y a través de ustedes, a través de la prensa, gente que están siguiendo minuto a minuto todo en vivo incluso los partidos. Entonces, es algo que a nosotros nos motiva muchísimo para seguir trabajando, ¿verdad? Porque el acompañamiento de cada uno de los clubes, eso no tiene precio. Entonces, creo que estamos por el camino. Estamos haciendo las cosas como los dirigentes los esperan de nosotros. Nosotros tenemos un compromiso asumido con cada uno de los dirigentes. Y creo que nos lo estamos defraudando porque en cada final le hacemos vibrar a la gente. Porque también tratamos de dar lo mejor de nosotros en cuanto a la organización. Y muchas veces, y casi en todos los casos, en realidad, damos prioridad a lo deportivo y no a lo económico. Entonces, esta vez es la excepción. Y eso es lo que a nosotros nos fortalece. Eso es lo que a la Liga San Lorenzo le va posicionando en lugares, en sitiales, mucho más interesantes a nivel de departamento central. Y por qué no decir a nivel nacional. Muy poca liga culmina un campeonato de la división de ascenso de esa manera. Nosotros, al menos, lo que hicimos hoy es histórico porque en muchísimo tiempo volvimos a jugar en el Deportivo San Lorenzo. Los dos partidos. Pero ahora se dieron una cosa maravillosa, ¿verdad? De jugar de noche. Jugar de noche. A las 9, a las 10 de la noche está terminando un partido y con 8 grados de temperatura. La temperatura es algo admirable y es algo que realmente nosotros valoramos muchísimo porque hemos sembrado la confianza de la gente y eso es lo que nosotros queríamos ganar. La credibilidad, eso no es fácil y eso vamos a tratar de mantener siempre. Vamos a trabajar siempre con el mismo ánimo, con la misma gana, con el mismo sentido de pertenencia como lo que estamos haciendo porque tenemos ese compromiso con la gente. Y eso es lo que nos fortalece y nos lleva día a día para que nosotros podamos gestionar cosas mejores para cada uno de los clubes y eso empieza recién ahora porque ustedes se acordarán porque en el 2019 hemos presenciado prácticamente una de las mejores finales en cuanto a espectáculo. Ahora se viene algo inédito otra vez en cuanto a espectáculo del río mediante en la final de la división de honor y cada vez vamos a tratar de superarnos nosotros mismos a favor de la afición deportiva que siempre cree en lo que hacemos y principalmente a los clubes y a los dirigentes que siempre nos acompañan y siempre nos dan la fuerza y siempre nos dan su confianza por sobre todo la cosa para seguir enfrente de la liga y cada vez más seguir con amor propio y hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde y por sobre todo la cosa a favor de cada uno de los clubes. Gracias.